Y la gema amarilla, a ver qué tal En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¡Nooo! 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 ¡No, no latiné! ¡No latiné! ¡Men! ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¡Se está pudiendo! ¡Se está pudiendo! ¡Nooo! ¡Puede ser! ¡Nooo! ¡No me gusta! ¡Ya! ¡Chingo a su madre! ¡Aaah! ¡Nooo! ¡No! ¡No! ¡Puede ser! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡No pasamos! ¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno El último día, habíamos dejado a Crash Bandicoot en esta parte Acabamos de jugar aquí, Ryo Banjo con Dingo Dial Y después nos vinimos hacia esta parte Así que amigos, ¿qué les parece si comenzamos con este buen capítulo de Crash Bandicoot? Vamos con el intro y luego con el juego Crash Bandicoot Lo único que lograste Exiliándome al pasado Fue darme más tiempo para planear tu fin Estaré en la cima de la montaña Procura no congelarte Y así es como comenzamos este nuevo capítulo de Crash Bandicoot A ver, veamos, no hay que dejar de acá ¿Cómo están amigos? Ya tenía un tiempo que no subía esto Miren, una nueva máscara, a ver Ok, ok, ok Entonces a ver, ralentizamos Ahí está A ver aquí Ok, ok, ok Entonces tiene que ser rápido Bien Bien, bien, bien ¿Cómo están amigos? Ya tenía un tiempo que no subía Crash Ya tenía casi una semana que no lo subía Y ya tocaba, ya tocaba, ya tocaba Es un juego que a mí me gustó bastante Y no lo había subido Uy, no lo había subido Ahí está Bien Bien, rompemos estas cajitas Vamos por acá Ok, va a ser lo mismo Tronamos Ok, tronamos Tronamos Nos faltan a tres Hicimos la mitad Ok Bueno, me faltó poner el tiempo Ahí está Bien, nos falta una Bien, todos Ok, ya veamos cómo funciona esa máscara Entonces vamos a intentar hacerlo todo bien Ok Aquí lento Ok Cuidado Ok, bien Acá No veo nada A ver Quitamos esto Uy A ver Tronamos esto Vámonos A ver No Oh Casi nos caemos Casi nos caemos Cuidado Ok Aquí sigue habiendo peces Oh Miren Ese güey había disparado Ahí está Bien Aquí vamos a tener que tronar esto Bien Ah, mira Ya llegamos al bonus Tan rápido Vámonos al bonus Ok Ok, 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 ok A ver Toma la máscara A ver Lento ¿Qué pasa si? Ok, ok Ah, mira Ok Entonces hay que tronar esa Tiempo Ahí está Ah, mira Acá arriba hay una vida Uy, allá arriba hay otra cosa, eh A ver Tronamos Lento Regresamos Ok Rápido No Regresa No No la puse No, no, no Corre 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 No ¿Qué así lo hacíamos? ¿Qué así lo hacíamos? No sé cuánto faltaba Y llevamos bastante A ver Segunda oportunidad del bonus A ver Más carita sagrada del bonus Y Es esto Cuidado A ver Cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta Perfecto A ver Aquí cámara lenta Ok No, uy Cuidado, eh A ver Ahí Lento Caemos Bien Se rompen Y vámonos No No Tercer intento A ver Cómo nos va Le estamos cagando Horrible A ver No Creo que ya la cagué No Creo que la cagué A ver Llegué Soy un puto Amo Soy un puto Amo Soy un puto Amo Eh, eh, eh Aquí que hay que hacer Aquí que hay que hacer Ok Entonces Hacia acá arriba ¡Hacia acá arriba! ¡Ah, huevo! A ver Ok Aquí Bueno, hay una arriba Ahí está Abajo Lento ¡Vámonos! Aquí 33 Ahí está ¡Uh! A la tercera, eh No se hubo tan mal No se hubo tan mal No se hubo tan mal A ver Sigamos aquí Aquí ya no tenemos la mascarita, eh Ya no tenemos la mascarita Cuidado con este compadre Ok Hay una caja acá arriba, ¿ya vieron? A la izquierda A ver aquí Oh, 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 oh ¿Qué está pasando? ¡Uh! Se cayó el barco ¡Chinguazo madre! ¡El barco! A ver Se llega ¡Ja! ¡Uy! Apenito Sí, sí llegó A ver Tronamos estas Bien Ok Me imagino que es cuando ¡Ándale! Ahí Ándale A ver Ándale Ándale ¡Uy! Apenitas, eh Ok Checkpoint Uy Uy Mira, ya conseguimos otra grabadora más Otro cassette más Bien A ver Aquí Aquí ya no hay nada ¡No! Ya no hay nada Ah, es que estás adelante a la derecha Ok 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 Me imaginé que era hacia la derecha todo Pero no ¿Qué esperamos? Uy Cuidado Se rompe Uy Cuidado Aquí es Eso lo que buscaba Desde lejos se veía un camino Y dije Aquí debe de haber algo Miren Como ven La gema oculta Bien A ver Bien ¿Qué hace ese pingüino ahí? ¿Qué hace ese pingüino ahí? ¡No! ¡Wow! A ver Arriba de esa debe de haber otra Estos güeyes esconden todo Sí, ya ven Les dije Sí, estos güeyes esconden todo Bastante bien Acá está Bien Ahí está Otro check Ok Otra vez máscara A ver Aquí Ah, amigo Ok, una caja No ¡Dale a la caja! Ok, nace esa A ver No, ya nada más A ver Cuidado con eso Compar Ahí Chingaste a tu madre ¿Cómo gira? A ver Ahí Hielo Ok Ahí está Hielo Ahí había una caja A ver No No, no Malichetos Por ir por esa caja No pude ir por esa caja A ver A ver A ver Veamos aquí Pues esa Sí ¡Uh! Ahí está Aquí Nos detenemos aquí A ver aquí Hay que detenernos Bastante interesante A ver Es ¡Ay! Ok Perfecto Perfecto Desde aquí Nace que detenernos ¿No? Supuestamente Sí llego Ahí está Sí, sí llegas Ok No, eso ya Muy tarde Muy, muy tarde A ver Ahí Otro Checkpoint Perfecto Bien Ok Aquí es cambio de perspectiva Ahora es hacia adelante Aquí mucho cuidado Ahí está Bien Nos vamos hasta la siguiente No 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 voy a llegar Ni de chiste llego No Sí La cajetea Y horrible La cajetea Horrible A ver Aquí luego luego ¡Fum! Vámonos Ok Ok Aquí cuidado ¡Corre! No No La cagué Otra vez No Ya no conseguimos Llegar al menos De morir Tres veces No me lo de no conocer Los mapas Si no los conoces Sí te vas a estar Mueren y mueren Cada intento Ahí está Bien Pasamos a este A ver Bien Bien ¡Wow! No Sí pasas Sí pasas Ahí está Bien Ahí está Bien Aquí arriba Ya no hay nada Creo que no A ver Aquí Cuidado con ese compadre Bien Otro check Bastante bien A ver Aquí Ya no habrá más cosas Atrás ¿Así? A ver No Sí ¿Cómo? No ¿Es que no? Si esos compadres Se esconden todo Sí 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 Si esos compadres Se esconden de todo A ver Acá hay una caja A ver Vamos a esperar A la izquierda y a la derecha Hay cajas Entonces A ver Vamos primero por la derecha A ver A ver Acá arriba no hay cajas No Bien Ok Hay que ir a la izquierda Si llegas Llegamos A ver Vamos a hacer tiempo 3, 2, 1 Ahí está Arriba de la lancha Bien A ver Aquí no hay nada Ah ya vieron Hay cajas De atrás de la cascada Hay cajas De atrás de la cascada ¿Cómo esconden Cosas Estos? A ver Una Dos Cuidado 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 Ok Hay que levantarla tantito Bien Bien Oh Bueno Esa 3 Dime Dime que son 10 nitros Dime que son 10 nitros Dime que son 10 nitros No Nos faltan 8 8 cajas Son bastantes Bueno amigos Primer nivel completado Ahí está Nos faltaron nada más 2 cajas Y eso porque volvimos Una vez más Que coraje Estuvimos así De cerca de conseguirlo Pero bueno Primer nivel Vamos con el segundo A ver que tal nos va A ver Desabrió Siguiente parte Ok A ver Con la mente fría A ver Normal 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 Ya se nos enfermó Crash Amigos Ya le dio COVID A ver Nuestro compadre El zombie Cuidado Cuidado Primera vez que podemos Intentar pasar eso Sin morir Fallido Ahí está Eso hubieras hecho La vez pasada Pero no Uy Cuidado A ver Vamos a ver El tiempo del tiburón Ok Si me nos da tiempo Ok Aquí Mucho cuidado Muy bien Aquí igual Con mucho cuidado Muy bien Ya pasó El primer tiburón Bien Cuidado Con el hielo Ahí está Bien Mascarita sagrada Llenos el camino Wow Pasan bastante rápido Wow No Regresa Ahora si Pégale A ver si aquí No hay alguna TNT O alguna nitra Escondida Ah mira Ah amigo Ahí arriba Hay una caja Escondida Como son Eh O sea Te dicen Como Ah tú llega Y pégales A todas No pasa nada Pero no Hay plan con maña Plan con maña Bien Rompemos Todas las cajas A ver Lento Wow Men Con que hay cajas Aquí Eh Lento Men A ver Muy bien Checkpoint Ok Dos caminos ¿Cuál será bueno? Muerte O tache Muerte O tache Muerte ¿Eso se les puede hacer algo? Mejor ni los toco Ok Uy Conseguí un uca Ok A ver Tronamos Estas Evitamos Evitamos Esa cosa Todo Como de lugar Ok A ver No salta Hay que jugar Con el tiempo Eso va a estar Bastante difícil De este lado No hay cajas A ver Creo que si hay cajas Pero creo que ya Es todo Entonces ya podemos Regresar Ok Entonces Ya con eso Ya podremos Irnos por acá Espérese a eso Nada más No Me quitan Mi uca Tan rápido Es de una forma Bien absurda A ver Ok Te vas para allá Bien Ok A ver Arriba Tiempo No Va a estar difícil Va a estar difícil Ya olvidemos todas las cajas Vamos a hacerlo For fun Casi me electrocuto Este chiquito Vamos a hacerle ya For fun Así no importa Cuantas cajas Tengamos Lo que si quieres Es ese uca Ahí está Bien No vamos por Directo ya For fun Rackarlo todo completo Va a estar difícil Pero eso ya después A ver Bien Bien Ahí está Abierto No No sé qué hice A ver acá Zarraltamos Arriba Abajo No Está abierto What the fuck Estaba abierto Estaba abierto Estaba abierto Estaba abierto El juego Me hace trampa El juego Me hace trampa Y el juego Me quema Así es El juego Me hace trampa El juego Me quema Ahí está Bien A ver Entendemos Simplemente Sobrevivir No intentemos Agarrar todas las cajas Ya Agarrar todas las cajas Ya es un lujo A ver Ahí está Ahí está Pasamos Otra vez Otra vez Pasábamos Otra vez Pasábamos Ven Ese crash Está muriendo Ven Saltamos Saltamos Llegamos Arriba 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 Ahí está Ahí está Ya Como haya sido Vale madres A ver Aquí que hay Nada de estos dos Ok Vean Aquí ya no tenemos Eso para hacer Lentos Las cosas No Wow Cuidado con estos Cuidado Ahí está Bien Ya empiezan Ya empiezan a poner La música De Cortex No me puedo creerlo No me puedo creerlo Tenía doble buka Y así de sencillo morí Tenía doble buka Y así de sencillo morí Digo doble buka Triple buka ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo Pura tontería Ahí está Bien Aquí Cuidado En diagonal Ahí está Bien Aquí Se pone muy corte Que es el asunto Ah Yo creí que no regresaban Por eso es que me fui De una vez Así Acá arriba Se ve un caminito ¿Ya vieron? A lo mejor Hay una manera Para subir Así Ya vi Creo que Para estos juegos Hay que tener Buen ojo Oh No se ve que caía Hielo No sabía Que caía Hielo Esto ya Es muy Crash 2 Eso sí me acuerdo Muchísimo Crash 2 Aquí Cuidado Uy aguas Con el hielito Ahí está Este ya es Muy Crash 2 ¿Qué? ¿Había hielo? ¿Había hielo? No vi ni lo que me mató No vi ni lo que me mató Ahí está Muy bien Por la orilla Bien En diagonal Muy bien A ver Ahora sí Esperemos a que las tablas Regresen Porque magia Bueno Ya sabemos Que cae hielo Amigos Ya sabemos Que cae hielo A ver Ahí está Mira ¿Cae? Ahí está No A ver Yo me tardé Ahí está Bien Ya no hay hielo Aquí ya no hay nada No voy a poder Así ya No Una vez que cae el hielo Ya no vuelve a caer Ok Ojo con eso Porque miren Ya nos hacen Volvertear hacia arriba Aquí arriba Hay dos hielos Ahí está Ahí arriba Hay dos hielos Aquí lento Aquí hay un hielo Ahí está Bien No Bueno Ahí ya la cagué Ahí está Bien El hielo ya rompió madres Ok Llegamos al bonus Bonus De neocortex Ok Ok Cuidado No Lo vi Lo estoy diciendo A ver Mascarita Mascarita Sagrada Mascarita Sagrada Wow Quedé en el centro Estoy Insano A ver Cuidado Ahí está A ver Aquí mucho cuidado Tiempo 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 Ahí está Holy shit Men Hay que hacer eso Bastante Rápido Ok Ok a ver No Casi nos pisan Ok Ahí sí A ver Tronamos esto 19 Oh Men la pasamos Pasamos el bonus A ver A ver Seguimos Esto se rompe Wow A ver ¿Cómo llegas Allá arriba? Pregúntame yo A ver Acá arriba Hay una caja Esta caja Será el salto Entre ese lugar Y ese lugar Entonces me quiere decir Que hay que llegar Después A ver Que se caiga Ese hielo Andale A ver Lento 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 Si lo vamos a hacer Va a ser A mi manera A ver Que se caigan Esos hielos Perfecto Bien Bien Aquí es el salto Para llegar Hacia arriba Ok Tronamos Esto Y gema Cuidado Cuidado Oh Men Ok Ya Otra vez A pasarlo todo Pero ahora Ya tenemos La gema Secreta Ahí Ahí está Perfecto Ok Pasan Esos dos No Es uno Dos Uno Dos Uno Dos Ahí Nanita Que no 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 Sabía que iba a ser algo muy difícil Hacer eso No ¿Dónde está? No Eh Me fue No 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 lo puedo creer Está imposible Está imposible Realmente está Muy difícil Cuidado No Amigos Está muy difícil No Me quita miuca Dos mil años más tarde A ver Un millón de veces muerto A ver Y Parece ser Que lo pasamos Nos fue terriblemente mal Amigos Nos fue terriblemente mal En ese final What the fuck Nos sucedió Eh Dieciocho veces Dieciocho veces morimos Somos un asco A ver Amiguitos Llegamos acá Osos de carrera A ver Que tal Vamos a darle Esa es la última De este video Así que Vamos a ver Que tonos va Otra vez está Congelado el crash Pero acá No hay nada Bien Ok La cagué Ahí Listo Acá Cuidado con El robotcito Vamos A ver Bien Cajitas Uh Ya vamos Con los skis Eh A ver Esperemos a que se quemen Bien Bien A tiempo Eh Muy bien Tronamos las Cajibrips Seguimos Aquí Esperamos a que se levante Bien Bueno Puras cajas de fuego Eh No 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 Ah Mira nada más Esa Pinche Coordinación Que me cargo A ver Ya saben que Esas ocultan Siempre algo Así que Truchas No normalmente Llegues Y trones Todo De golpe Ve tronando Uno por uno Para ver Que es lo que Vienen dando Porque si no Te esconden algo Te pueden poner Una nitro Una tnt O te pueden poner Una caja que salte Y arriba Algo interesante Que no hayas visto Aquí está Completamente normal Por aquí Nada Arriba nada A ver Aquí Como le vamos a hacer Ok Ok Aquí hay algo En el centro Eh Veamos Bien 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 No Lo estábamos Haciéndolo Bastante bien Lo estábamos Haciendo bastante bien No Ahí no le debí De haber aplicado Así Ahí está Bien Primero Aquí Luego la caja Luego acá Bien Una vez caja Dos veces caja Ahí está Perfecto Así es como debimos De haberlo hecho Aquí Tengan cuidado Rompan primero La de fuego De arriba A ver si no hay nada Oculto Parece ser que no Vamos con esos Robotsitos Ahí está Muy bien Y la gema amarilla A ver que tal En ese momento Cel sintió El verdadero terror Encontraste La gema amarilla Oculta En otro nivel No 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 latiné No latiné Men ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Se está pudiendo Se está pudiendo No No puede ser No 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 me gusta Chingo a su madre No 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 Puede ser Otra vez No Ya había pasado Ya sé Ya sé Ya sé que vaya Madres Vamos Si se puede Si se puede Vamos Bien Le rompí su control Ya No importa 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 Si Si No pasamos Muerte No me importa No me importa nada ¿Ustedes creen que me va a importar? Después de todo el tiempo que estuve ¡No! A ver, bien Sin quemarnos Bien Aquí Bien Bien Bien, ok Jugamos con el tiempo ¡No! ¡No, no, no! ¡Me estás tirando, cartón! ¡Me estás tirando! ¡Mascarita sagrada! ¿Mascarita qué pedo? ¿Somos equipo o no somos equipo? A ver Voy a terminar haciendo lo mismo Una y otra vez hasta que... ¡Sácalo de esa caja! No está, bien Bien Ahí está, bien Aquí esperamos tantito Bien Ahora sí Una buena distancia ¡Wow! Algo me dice que acá debe de haber algo No ¡No! ¡Quítate! A ver, esperamos aquí a que suba Tiempo Bien Una vidita, eh Bien Aquí nos esperamos A que pase Bien Aquí nos esperamos tantito Tiempo Y llegamos ¡Oh, man! ¡Corre! Ok, aquí ¡Oh, oh! ¡Corre! 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 ¡Holy moly! Bien, todo está explotando Todo está explotando Todo está explotando Y no es mi culpa ¡Ah, vamos a perseguirlo! ¡Polar! ¡Vamos! ¡Ah, ok! Ok, ok No hay que hacer esas estupideces ¡Claro está, verdad! Bien Agarramos eso ¡Ah, aquí está el bonus! ¡Ni lo habíamos visto! ¡Qué bueno que nos unimos! Así que, a ver Bonus de este tercer nivel Ok, creo que jugamos mal Sí Jugamos mal A ver, amigos Vamos a hacer esto No, wow Me casi le cago Ok, corre Y vamos a regresar Por todo esto Bien Regresa Tú regresa Tranquilo, tranquilo Campeón Mira, tengo una idea Tronamos esta Nos regresamos Ahí está A ver Ahí está, eh ¿Cómo ven, eh? ¿Cómo les quedó el ojo? Cuadrado Cuadrado No, casi me caigo Con el ojo cuadrado, eh Vámonos Una de todas las días Que he perdido En ese Méndigo nivel Ahora sí ¿En qué estamos? Mmm Cortex A ver hacia acá Oh, oh Oh, oh Tranquilo ¿Saben, amigos? No creo que podamos sacar Todas las cajas Ya que ¡No! A eso me refería No vamos a poder sacar Todas las cajas Entonces Mejor Vamos a preocuparnos Por vivir A ver Impulsarte No, mames No, mames No, mames No te impulses, carnal Tampoco ¿Estás Demente acaso, Parker? ¿Estás Demente, Parker? Mira, a ver Perseguimos a Cortex No Esquivamos todo Esquivamos todo Esquivamos todo Esquivamos todo Esquivamos todo Bien Aguas con los picos de hielo Bien Bien Aguas Con eso Aguas con los pinos tirados Aguas Aguas ¡No! Íbamos bien Íbamos bien Íbamos bien A ver Vamos Atraves 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 Vamos bien A ver A ver Vamos Puro Puro turbo Con polar Ahí está Bien Esquivamos todas las cajas ¿Por qué? ¿Por qué no? No ¡Wow! 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 ¡Ey! Hasta pasé por una caja Para arriba Tanto que salta este carnalito Bien Aguas con Los picos Ahí está Una vida más Agarramos cajas ¡No! ¡Si no me he puesto a saltar! Amigos 24 vidas en un mapa Amigos 24 vidas en un mapa Dime si no es una masacre Ahí está Ahí está Bien 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 Para el lado seguro Para el lado seguro Ahí está Bien Bien Saltamos Perfecto Agarramos cajas Agarramos cajas Agarramos la manzana Otra Ahí está Muy bien Aguas con los picos Aguas con los picos ¿Qué te pareces? Checkpoint Bien Hasta que hay que llegar sin morir Por el cassette Están locos Yo he muerto 29 veces hasta este punto ¿Ustedes creen que va a ser posible eso? Es una fucking locura Ok Bien Bien Cajas Cajas Saltamos Dime que son 27 litros No mames Son 13 litros O no en 14 cajas Amigos Está Loquísimo Esto Está Increíble 24 veces Está Imposible Amigos Está imposible Este mapa A ver Nuestro amigo Cortex ¿Qué hace? Uh Nos ha vuelo a un nuevo lugar Bueno amigos Eso lo vamos a dejar para el final Vamos a dejarlo para otro capítulo Espero que este video les haya gustado tanto como a mí hacerlo De verdad Me lo pasé increíble Crash es uno de los juegos donde más me divierto Y espero que ustedes también nos pasen bien Y se estén divirtiendo con este video Si les gustó No olviden dejar su manito arriba Eso me ayudaría bastante Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao Bye Bye